De manera sorpresiva se confirmó la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista en 18 distritos electorales federales del Estado de México. Hay que recordar que José Alberto Cotolén Guentelo, dirigente estatal del Verde Ecologista, había apugnado por que este partido político participara solo, tanto en la elección de diputados federales como de miembros de los ayuntamientos y diputados locales. Ahora bien, esto le permite al Partido Verde que tenga amplias posibilidades de crecer en tres distritos electorales donde pondrá candidatos. Uno es el distrito 1 correspondiente a Gilotepec, otro es el distrito correspondiente a Coacalco y el 26 de Toluca. En esos tres distritos, el Partido Verde había impulsado una serie de personajes quienes también se han estado moviendo y generando trabajo en Gilotepec. Se menciona que Rafael Osorio Sánchez podría ser el abanderado de esta coalición Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde por el Distrito Federal. Mientras que en el 26 de Toluca hay dos opciones. Uno es Luis Miranda Barrera, quien es hijo de Luis Enrique Miranda Nava, actual diputado federal del PRI y considerado el mejor amigo del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahí también está la posibilidad de que Ernesto Monroy Yurrieta, quien había sido perfilado como posible candidato a presidente municipal, pudiera ser el abanderado a legislador. Lo cierto es que el verde ecologista tiene dos opciones sin protesto en Toluca. En el distrito correspondiente a Coacalco Federal se habla de Alejandro Ganiño, quien si bien es cierto que había sido perfilado como posible candidato a presidente municipal, también tendría la posibilidad de colocar una persona afín o, por qué no, el encabezar la coalición Morena Partido del Trabajo. Hay que decir que también hay diversos comentarios en el sentido de que Morena no podría dejar pasar a personajes plenamente identificados con el pasado gobierno federal, como Luis Miranda, como Rafael Lozorio, quien tiene un pasado periodista que no se puede negar. Incluso se ha dicho que serían vetados desde la Ciudad de México. Sin embargo, también la coalición entre el partido verde ecologista con los partidos que defienden la Corte de Transformación estuvo forzada, por lo cual también no habría muchas justificaciones para que se le impidiera al partido verde colocar los candidatos que él quiera. Habrá que ver en las próximas semanas los acuerdos que se den en torno a candidaturas, pero es un hecho que ambos estrictos, los tres, el que le mencioné, Gilotepec, Coacalco y Vinicius de Luca, le corresponde colocar candidato al partido verde. Les deseo que pasen felices fiestas y un año próspero para usted y todas sus familias. Hasta la próxima.